Recordad que mañana tenemos nuestra particular venganza, porque yo llevo todos los días pensando en el partido del jueves, que es donde tenéis que sacaros toda la rabia que os metieron en el cuerpo por la derrota y por la forma de encajarla. Y entonces mañana jugaremos un partido en el que esperamos todos que estéis a la altura de simplemente el entrenamiento de ayer. Es un placer venir aquí a entrenar y ver la forma de actuar de ayer. Ayer creo que es la primera vez que os acercáis al nivel profesional que se exige, pues a la altura de la academia que representa en ese momento y del propio orgullo que tiene cada uno individualmente que tiene que tener. Entonces enhorabuena, pero todos seguimos de puntillas y dando lo máximo porque ya quedan pocos días y en esa recta final hay que dar todo lo mejor.